Aún existen espacios en varios jardines de niños de Cozumel para infantes que no tienen un lugar en dichos centros de educación. Tania Fernández Domínguez, supervisora de la zona escolar 033 de preescolar en el municipio, explicó, pese a que la plataforma Padres en Línea se cerró tiempo atrás, los registros pueden realizarse acudiendo a dichas escuelas. Ahorita tenemos cupo en el Jardín de Niños, El Cielo, El Cedral, Militza, Quiuyolpal, Edna Sánchez, Independencia, Mariano Azuela y en el Eva Sábano. Esos son los jardines en donde aún hay cupo para preescolar. Pueden acudir para inscribir, que la directora los apoye a la inscripción, llevar los documentos que les requisitan para la inscripción o esperar hasta el mes de agosto a inscribirse a través de la plataforma de Padres en Línea. También si no cuentan con equipo de cómputo desde el teléfono celular pueden realizar la inscripción, pero hasta que se aperture la plataforma porque se cerró ahora en el mes de febrero. Fernández Domínguez aseguró el cambio de escuela de igual forma será dentro del portal oficial. Sin embargo, comentó, se puede realizar acudiendo directamente a la escuela para llevar a cabo la modificación correspondiente. Para el cambio de escuela también se hace a través de la plataforma. Pueden ir a solicitar o una vez que inicia el ciclo escala, pero en la plataforma se hace directamente el cambio cuando se apertura. El padre de familia pone la CURP de sus hijos y ya puede hacer, le da las opciones de las escuelas que aún tengan espacios disponibles. También pueden hacerlo a través de la dirección de la escuela, ir a pedir el cambio. Llevan su hojita que les arrojó la plataforma, se hicieron su registro en línea, les arrojó una hojita de inscripción que es la que presentan en el mes de agosto cuando ya empiezan los niños. Y con esa ya para que la maestra sepa de qué escuela estaba el menor para cambiarlo a su nueva escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!